Más de 76 millones de dólares invertidos en 1,079 proyectos son algunos de los logros que el Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, ha obtenido a lo largo de 25 años. Desde su fundación en 1993, FIAES se ha consolidado como uno de los mecanismos financieros más efectivos para la restauración y protección de ecosistemas en el país. Sus proyectos actuales se enmarcan en el Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas impulsado por el MARN. Se ha orientado fundamentalmente a trabajar en ocho áreas prioritarias, muchas de ellas en peligro de la sostenibilidad de los procesos económicos y sociales de la zona. Y se ha orientado particularmente en los últimos dos años a trabajar en función de la restauración y reforestación de ecosistemas y paisajes. Los proyectos han sido implementados por 314 entidades, entre las cuales están asociaciones de municipios, asociaciones de productores agropecuarios, entidades no gubernamentales, ambientales y universidades. Durante estos 25 años hemos sido un brazo técnico y financiero de la Política Nacional de Medio Ambiente que se ha querido impulsar. Y quizás lo más importante es que uno de cada seis salvadoreños han tenido contacto con un proyecto FIAES a través de capacitaciones, desarrollo de proyectos, programas de educación ambiental. Al acto de presentación de logros asistió el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien reconoció el modelo de trabajo impulsado por FIAES en pro del medio ambiente y el bienestar de las familias. El FIAES se ha convertido en un importante y estratégico compromiso para la protección de los recursos naturales de El Salvador. Con el resguardo del medio ambiente estamos heredando a las nuevas generaciones de salvadoreños un país menos vulnerable y mejor preparado ante los advenimientos de la naturaleza. Además FIAES otorgó reconocimientos al gobierno de El Salvador, gobierno de los Estados Unidos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ y el Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal por su apoyo a la restauración ambiental del país.